¿Cómo recuperar a un hombre? Comencemos por explicar desde el punto de vista de un psicólogo que en la actualidad la monogamia agoniza, eso es una realidad. Según una investigación realizada por psicólogos de la Universidad de Calgary y el Hospital Infantil MC Master, confiamos demasiado en nuestras parejas, y la probabilidad de que te estén engañando y que el engaño sea con alguna persona cercana es más alta de lo que piensas. Aunque posiblemente la traición no es la única razón por la que puede dar inicio una crisis de pareja, a pesar de eso, sea cual sea el motivo del bache que cruzan, todo tiene solución. ¿Qué hacer para que no te abandone? Uno de los primeros aspectos que debes tener en cuenta para que tu pareja quiera seguir estando a tu lado es que le recuerdes todo aquello que le enamoró. No puedes subestimar ni dar nada por sentado. Cuando llevas mucho tiempo es natural que se comience a ver como totalmente normal todo lo que tiene que ver con la persona que quieres. Nunca olvides que es lo que hizo encender la llama, sea lo que sea, recuérdalo, porque ahí nació el amor. Deberías decirle de vez en cuando lo genial que es, pero sin parecer pelota. Al final, la mejor forma de demostrarlo es con los actos, haz que las acciones confirmen las palabras. Para tener una saludable vida en pareja y que se sienta valorado debes escuchar siempre con atención. Es muy fácil acabar desconectando de cualquier conversación, pero una manera de demostrar lo que te importa a la persona que amas es escuchando activamente con todo lo que te cuente. Así lograrás que se sienta reconocido y valorado, como evitar que te abandone, foto, musclas otra parte fundamental en una relación es que seas detallista y amable. No importa el poco valor que tengan, una simple nota o preparle el de ayuno un día puede ser perfecto. Son los pequeños gestos de cariño los que nutren una pareja a diario, las demostraciones de afecto pueden ser de este tipo y también mediante el contacto físico. Si sabes lo que le gusta, hazlo. Dale a entender que lo quieres y lo deseas. No te aferres, tal vez el que se vaya sea lo mejor, mejor solo que mal acompañado o, a la larga estarás mejor, son algunas de las frases que nos suelen decir cuando nos han abandonado, sobre todo si has ido por una tercera persona. Aunque parezcan frases hechas, la ciencia vuelve a demostrar que la sabiduría popular tiene razón. Según un estudio publicado en The Oxford Handbook of Women and Competition, en el que se entrevistó a más de 5.000 mujeres de 96 países diferentes y en el que se midió el efecto que tenía para ellas haber sido abandonadas por otra persona, se asegura que estas rupturas son positivas. Ayudan a crecer como persona y que este proceso de aprendizaje facilita incluso que mejoremos al elegir una nueva relación. Es cierto que, si lo piensas fríamente, de primeras tu ex no te ha hecho ningún favor, pero cuando asimiles lo que ha pasado te acabarás dando cuenta de que realmente has sido lo mejor y has crecido como persona. Además, no te asustes, tranquilízate, no todas las relaciones tienen que ser como las anteriores, date margen y pasa página, desamor como evitar que un hombre te abandone como superar una crisis de pareja.